Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Nerea y os doy de nuevo la bienvenida al canal. Hoy toca reseña y es que voy a estar hablando del libro más extremo y más perturbador que he leído nunca. Olvidaos de El arte más íntimo de Poppy Z. Bright, de Torso, de Edward Lee, este realmente es otro nivel. Y es que no conozco a nadie, absolutamente nadie, que haya leído este libro y no diga que es el más extremo que ha leído nunca. Y es que como supongo que ya habréis leído en el título, estoy hablando de Vacas, de Matthew Stokoe. Este libro, como es obvio, no es para todo el mundo y es por eso que me he decidido hacer esta reseña, porque sé que hay gente que tiene curiosidad por saber qué hay, qué esconde, vacas, pero no es el estilo de novela que suelen leer o no se atreven o no disfrutan con este tipo de libros provocativos. Así que bueno, hago este vídeo para todos aquellos que tengan claro que no van a leer Vacas y quieran saber un poco más de este libro por mera curiosidad. Y obviamente para personas como yo, que sí que les gusta leer este tipo de terror extremo y quieran conocer este libro para ver si lo van a leer o no, o ya lo hayan leído y quieran escuchar mi opinión sobre esta novela. Casi todas las críticas que he escuchado de este libro, casi todas coinciden en que simplemente es un libro provocativo, que no tiene ningún tipo de trasfondo y que solo busca provocar y poner incómodo al lector. Así que bueno, este tema también lo vamos a tratar ahora y vais a saber mi opinión al respecto. Antes de que me lo digáis en los comentarios, esta novela la he leído en Kindle, estoy suscrita a Kindle Unlimited y allí está disponible. El libro en físico, por lo que tengo entendido, está muy descatalogado aquí en España, pero creo que en México, creo que ahí sí que se puede conseguir. Así que bueno, echad vosotros un vistazo, pero que en Kindle Unlimited lo tenéis seguro. No tengo mucho más que añadir en esta introducción, así que sin más dilación empezamos la reseña de vacas. Steven es un desperdicio de la sociedad, joven, desempleado y con una vida tan dura que traumatizaría al mismísimo Clive Barker. Steven vive con su madre y tiene de vecina y pseudo-novia amiga a Lucy, una joven perturbada, con tendencias suicidas, obsesionada con las enfermedades y operaciones. La vida transcurre en la más absoluta degradación, hasta que Steven consigue un trabajo en el matadero y su mundo cambia. Allí descubrirá el oscuro mundo de los matarifes veteranos y la trama secreta de las reses para hacerse con el control del matadero y alrededores. Y sobre todo, para terminar con los asesinos de su especie. Como ya habréis escuchado en esta novela, seguimos a Steve, nuestro joven protagonista que vive con su madre. Steve llama a su madre como la Engendro, es un nombre que, bueno, definitivamente casa muy bien con este personaje, ya os explicaré el porqué. Y entre ellos tiene una relación bastante basada en el odio y cada uno quiere demostrar continuamente lo mucho que desprecia a la otra persona. Steve está obsesionado en tener una vida normal, ya que se pasa horas y horas viendo la televisión y allí aparecen las típicas familias felices, con trabajos, con hijos, y es esto lo que él quiere, es esto lo que él anhela con todas sus fuerzas. Todas sus esperanzas para conseguir esta felicidad las traspasará a Lucy, su vecina de arriba, de la cual se sentirá atraído y entablará una especie de amistad barra relación. Como ya se ha mencionado en la sinopsis, Steve conseguirá un trabajo en el matadero y allí, bueno, conocerá a los trabajadores veteranos y veremos que estos ocultan oscuros secretos y muy perturbadores secretos. En concreto, uno de los trabajadores que será con el que más relación tenga Steve y que es que este trabajador es un completo psicópata. Este le enseñará a nuestro protagonista las atrocidades que hacen que realizan en este matadero. Esto incluye sexo, vacas, asesinato y todo junto a la vez. Pero cuando hay un momento en el que Steve esté totalmente destruido, escuchará a los mugidos de las vacas en el matadero que viven allí en secreto. Y sí, habéis escuchado bien, las vacas hablarán, tendrán un mundo secreto totalmente surrealista. Y estas vacas que viven escondidas en el matadero se comunicarán de una manera muy inteligente con Steve y le permitirán el acceso a nuestro protagonista, dejarán que sea uno más del grupo, aunque este sea un humano. Supongo que escuchando esta sinopsis pensaréis que es algo totalmente surrealista e incluso una fantasía, pero no. No, no es ninguna fantasía, es todo lo contrario. Si hablamos de personajes simplemente quiero destacar a La Engendro, la madre de Steve, porque realmente es uno de esos personajes que una vez lo conoces se te queda aquí y es imposible que lo olvidéis. Como bien dice su nombre, La Engendro se le retrata más como una bestia que no como una mujer. Vemos un ser ancho, grande, que está siempre sucio de todo tipo de fluidos humanos. De hecho el libro es tan asqueroso que se nos explica que cuando tuvo el parto La Engendro y nació Steve, en el parto como es obvio dejó manchas de todo tipo de fluidos de sangre, la placenta, y esto ella no se lo ha limpiado para recordarse una y otra vez que su hijo está presente en su vida, como una maldición. También se nos describe muchas veces el olor que deja La Engendro por la casa, el olor de este habitáculo de porquería en el cual viven. Y esta mujer se pasa la vida intentando hacerle pagar a Steve los errores que ella cometió en el pasado. Y esta manera de pagar los errores se ejemplifica de una manera exagerada. Tengo que volver a recalcar lo obvio y es que este no es un libro definitivamente para todo el mundo. De hecho a mí que yo me considero una lectora experimentada en este tipo de lecturas me ha parecido la más extrema que he leído nunca. De hecho este es un libro de 200 páginas pero se me ha hecho como si tuviese 1000 páginas porque cada capítulo era un suplicio a acabarlo. No significa que no me estuviese gustando sino que la tensión, la asquerosidad que se me transmitía hacía que no pudiese leer más de un capítulo seguido. Si seguimos hablando del personaje de la madre, de La Engendro y la relación que tiene con Steve vemos que literalmente la relación de madre e hijo es una lucha constante para ver quién le hace más putadas al otro y quién es el primero en de fallecer. Lo que sería una ejemplificación literal de lo que es una relación tóxica. Esta lucha se ejemplifica con la preparación de comida ya que hay a veces que la madre le prepara la comida al hijo y a veces es al revés. Pero es que no podemos llamarle comida a esto que comen ya que estamos hablando de intestinos, de partes de animales crudas y podridas y luego ya pasamos a excrementos, vómitos, orina. Es una especie de reto asqueroso que aunque se estén muriendo mientras están comiendo eso que hay en el plato no pueden hacerlo saber y deben comérselo y aguantar el tipo. Este libro contiene escenas muy fuertes, muy asquerosas, no te deja casi respirar. Estamos hablando de escenas de sexo con animales, escatológicas, asesinatos, aunque mira, los asesinatos para mí eran lo de menos. Y es innegable que este libro busca la provocación, busca que el lector no se sienta cómodo, busca la arcada. Esto es innegable y yo creo que es el principal objetivo que tiene este libro. Esto definitivamente no se lo puedo discutir a nadie, pero ¿hay algún mensaje detrás de toda esta provocación? Bueno, yo pienso que sí. Yo defiendo que Vacas es mucho más que todo lo que ya he comentado. Aquí hay una crítica social bastante fuerte, hay un trasfondo de personajes, hay una motivación, hay una carga psicológica fuerte en este libro. Para mí Vacas plasma personajes totalmente frustrados por lo marginados que están de la sociedad. Y esta marginación viene por los padres que han tenido. El veneno transmitido por los progenitores hacen que estas personas vivan marcadas de por vida, les guste o no. Anhelan otro tipo de vida, pero se les hace completamente imposible. Están marcadas como las vacas del matadero. Esto de lo que estoy hablando del veneno transmitido por los padres se plasma perfectamente con el personaje de Lucy. No lo he comentado antes, pero Lucy es otra persona que está totalmente perturbada y está obsesionada con encontrar una serie de manchas, una serie de coágulos que dice que cada uno de nosotros tenemos muy dentro de nosotros y que es el veneno que hay que extripar para tener una vida completa y feliz. Este hecho para mí es la simbología, es la representación de este veneno que todo el mundo lleva encima, que os estaba explicando antes. Lucy conseguirá encontrar este coágulo, este veneno que todo el mundo lleva dentro, transmitido por los progenitores, pero bueno, el final no será del todo bueno, aunque consiga encontrarlo. El mensaje acabará siendo todo menos esperanzador. Este sentimiento de frustración también lo comparten los veteranos del matadero. Y es por ello que entre ellos, trabajando juntos, se van construyendo como un microcosmos en el cual se han acabado convenciendo que el empoderamiento masculino se alcanza asesinando y cometiendo todo tipo de atrocidades. Ya que para mí es la única forma que tienen de lidiar, es la única forma que tienen de sentirse libres y de sentir que toman de alguna forma las riendas de su vida. Una vida ya perdida desde hace mucho tiempo. Lo consiguen ejerciendo dolor, que es lo único que han conocido, y también ejerciendo poder sobre algo más débil que ellos. Y esto los convierte en unos auténticos psicópatas. Y os preguntaréis, ¿qué tienen que ver las vacas con todo esto? Bueno, yo también me lo estuve preguntando hasta el final de la novela, hasta que entendí que de alguna forma compara las vacas que sobreviven al matadero con estos personajes frustrados que están viviendo en una sociedad que al final no pertenecen. Estas vacas, al igual que Steve, son personajes que han sobrevivido al matadero y lo único que han conocido han sido maltratos y falsas esperanzas de llevar una vida diferente, de pertenecer a un grupo normal. Y bueno, esta es un poco la lectura que yo haría sobre vacas, más allá de toda la provocación que ya hemos hablado. Yo creo que esta novela también nos está tirando excrementos, nos está golpeando literalmente, para que así contrarrestemos con todo lo que se nos muestra en la televisión, con todo lo que viene siendo la vida ideal, la vida que todo el mundo debería llevar cuando hay personas que, por diferentes motivos, no consiguen alcanzarla. Pero bueno, tampoco os quiero mentir, he hecho este análisis que para mí tiene sentido, pero definitivamente no es el peso de la novela. El peso, como lo he dicho antes, es la provocación en las escenas tan bizarras que se nos presentan. En cuanto al estilo de escritura, la verdad es que no puedo destacar mucho, me ha parecido una forma de escribir bastante estándar. Es una lectura amena que se deja llevar, no destaca por grandes descripciones, aunque las escenas explícitas sean bastante explícitas. Y lo único que te hace no continuar con la lectura y leerte estas 200 páginas del tirón es el contenido que contiene. Literalmente creo que tardé dos semanas en leérmelo porque sentía que si me lo leía de una sentada iba a acabar loca. Ahora viene la pregunta del millón, ¿Recomendaría vacas? Bueno, solo se la recomendaría a las personas que estén familiarizadas con el terror extremo y que les guste este tipo de terror. Yo creo que este libro es una ventana que se nos ofrece para experimentar y vivir sensaciones que quizás no habíamos podido vivir en otros libros. No es un libro ni mucho menos placentero, no es un libro agradable. Es un libro que vais a recordar, si lo leís, vais a recordar por las asquerosidades que se nos han presentado y hemos podido leer. Es un libro que ha pasado un mes desde que lo leí y aún sigo con él en la cabeza y es por eso que he hecho esta reseña. Y bueno, hasta aquí la reseña de vacas. Creo que no me dejo nada. Espero que os haya gustado, espero que os haya picado la curiosidad o que simplemente os haya servido para conocer un poco más esta novela que nunca en la vida vais a leer. Y nada, dejadme en los comentarios qué opináis de esta novela, qué opináis de vacas. Si lo habéis leído, si no lo habéis leído, si planeáis leerlo, si no os atrevéis, si no tenéis ningún tipo de interés en leer esta novela. Dejadme en los comentarios qué opináis porque me gustaría debatir con vosotros. Y también me gustaría comentar con los que hayan leído la novela si sois como yo que le habéis dado un significado, un trasfondo a la novela o si pensáis que es simplemente provocación y no hay nada más. Y si habéis hecho otro análisis diferente al mío también me gustaría conocerlo. Y nada, ahora sí que sí, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado esta reseña. A mí me ha gustado explicaros y hablaros sobre vacas. Y nada, no me queda mucho más que añadir. Simplemente que os suscribáis, le deis like a este vídeo, comentad, compartid, seguidme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram y en TikTok. Y que nos vemos como siempre el domingo que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!